Por casi cuatro meses perseguía a una chica quien aparte de tetona era muy bonita Luego de insistirle en serio en ir al cine todo iba perfecto, era increíble Ya entre sus buzlos mis manos deslizaban cuando recibí una maldita llamada Hijo por favor ven a tu hogar, hay un problema me puedes ayudar Llegando a la casa la encuentro bien putada, le pregunto que pasó no me dice nada Mi hermana golpea a mi madre Mi hermana golpea a mi madre Mi hermana golpea a mi madre Pasó una semana y le hablé a la tetona, no podía quedarme sin tocarle la cola Le ofrecí una disculpa por irme sin avisarle Ya me invitó a una fiesta más tarde, unos cuantos tragos y ya casi la pisaba Pero ese día había otra llamada Hijo por favor ven a tu hogar, es una emergencia, me puedes salvar Llegando a la casa la encuentro bien putada, le pregunto que pasó no me dice nada Mi hermana golpea a mi madre Con un ramo de rosas para arreglar las cosas, es que fui a la casa de mi amiga tetona Se hizo del hogar, pero no lo suficiente, le ganó el hecho de ser tan caliente En pocos minutos la tenía en la cama, ahora solo faltaba una llamada Hijo por favor, ven a tu hogar, está desquiciada, me quiere mandar Hoy lo siento mucho, pero no creo que vaya, cada vez que voy no me dices nada Mi hermana golpea a mi madre Mi hermana, muy bien, mi madre